Y se calcula la cantidad de sustancias que hay en... 1.369 200 gramos de aluminio 100 gramos de azufre Pero el azufre es S8 40 centímetros cúbicos de etanol El etanol es Bien la densidad que es 0.70 gramos por centímetro cúbico Y 20 decímetros cúbicos de CH4 de metano gaseoso a 0 grado Y un bar Pañar el país que más bares tiene Que no quiere decir que la presión sea muy alta Venga Venga Primero tiene que calcular el número de moles Venga La tabla El aluminio 27 ¿Cuántos moles hay aquí? Lo hago con una regla que voy a hacer con un factor de conversión 200 gramos de aluminio Por Un mol de aluminio tiene Son 27 gramos Y ahora 6,022 por 2,23 átomos Moléculas lo que sea En un mol ¿Vale? A ver por ahí detrás 2,2 ¿Cantidad de sustancia? ¿Cantidad de sustancia? ¿Cantidad de sustancia? ¿O moléculas? ¿Vale? ¿Vale? 100 gramos de azufre Pues 100 gramos de azufre Por S8 Será 32 por 8 Y ya está ¿Vale? Higo Ahí va la juventud Venga 40 centímetros cúbicos De densidad No sé qué, no sé cuánto A ver Si tengo 40 centímetros cúbicos Y hay 0,70 gramos En un centímetro cúbico Ya tengo la masa, ¿no? Si o no Si tengo la masa Tengo los moles Porque Un mol De ¿Quién tiene el nivel del primero? ¿Solamente tú? ¿No tenéis el nivel del primero de noche? Es que este volumen Lo solito pasamos de la época Ah Es claro Ya lo que suena Un mol de esto sería 24 y 16,40 46 gramos, ¿no? Eso es tu nombre Un mol Pero me diga Lo sé Y ahora Un mol Venga Venga, va Empezamos Dígame Si Si Deja Servir Si ¿Qué pasa? Del triángulo Rectángulo Del arroz Lo tenemos así Este triángulo ¿Vale? Ajá Si 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 Vale Muy bien Nada, nada Ya, ya Nada No pasa nada Venga Nada Es la madre Es la madre de este Vale, no Y Y no Y ahora Para hacer este Un bar Era una atmósfera No, es que no me acuerdo La unidad de presión Mil No Mil 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 No sé cuántos Pascales Vamos a buscarlo ¿Qué ocurre a vosotros? Al día ¿Cuánto dirá en bar? Y que Y si parto el tiempo ¿Qué? De salud 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 ¿Pero esto cuánto vale? ¿Vale? No, pero No me importa De salud A ver Este Sí, este Tengo esto Tengo ¿Esto no lo tengo? ¿Puedo pedirlo? Pues venga A ver ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo? Un bar Son 0,98 Amósferas Yo voy a poner Que es lo mismo ¿Vale? Entonces Presión Por volumen 20 decímetros cúbicos ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Para adelante 2.000 ¿No? Sí, 20.000 20.000 Centímetros cúbicos Ah, pero hay que ponerlo en litro Perdón 20 centímetros cúbicos son 20 litros Número de moles Por la temperatura que dice que es 0 Entonces tengo el número de moles que es Tengo que hacer nada Que ya ¿Qué habéis hecho? Eh, a ver ¿Qué es el mismo? ¿Qué es el mismo? A ver Es el mismo, mirad Esto es el último restángulo Es este Y ya tengo el número de moles ¿Está de acuerdo o no? ¿Por la altura?